Sí, sí, en realidad el presidente no ocupa su lugar plenamente, digamos, nos deja a todos con no saber si está o no está, porque él no sabe dónde quiere ir, y eso es lo que más transmite la inseguridad, sí, claro que está en riesgo. Uno vive el presente con una agonía, y la agonía es aquel momento que no sabes cuánto durás, pero que no hay salida, no hay mejoría. Hemos perdido la ilusión de que mejore. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un vacío de poder? Es lo que aparece ahora, ¿no? Yo creo que hay una madurez, cuando la ciudad maduró, se la aguanta, se la va aguantando. Lo que decía Mario Negri es cierto, no se empuja. Ahora, Cristina lo elige, y en alguna medida, a él el poder le queda grande, el gobierno le queda grande, hasta el momento no lo ocupó. No es que Cristina lo traba, se traba solo. Si no está Cristina, igual se traba. El tema es que ella salió a hacer su jugada, esto no... El kirchnerismo estaba muerto cuando asume Mauricio Macri. Él y Durán Barba se ocupan revivirlo. Esta tesis mía es eterna porque yo le dije a Mauricio, por este camino me devolvés a Cristina, que vos y yo sabíamos que era más fácil... Ahora, para que un ciclo se termine, Joaquín, tiene que venir algo que lo supere o no. Así es. Si no, no se termina. Y desgraciadamente, con el cuento del peronismo, es un recuerdo que da votos. Ahora, el no peronismo no generó una opción superadora que devuelva la esperanza del otro lado. Te lo dice un tipo como yo, que quiso votar a Macri, lo votó. Ahora, ¿sabés, Julio, qué es lo que a mí me... Un poco lo que se preguntaba Mario Negri, y yo me vengo preguntando esto, ¿qué pasa en el peronismo que sigue aferrado a las polleras de Cristina Kirchner cuando a ella le va mal y no es una garantía electoral? Eso no sucedió nunca en el peronismo. Pero no hay más peronismo. Lo que hay es un reparto de prebendas infinito que dependen del poder. Se han nacido hasta el albertismo. Vos preguntás dónde está la caja y ves dónde están los militantes. El peronismo es un recuerdo que da votos. Yo insisto. Nadie peronista, ni los sindicalistas, nadie. ¿Cristina Kirchner es peronista? No, esa a mí me dijo que no lo quería ni ver a Perón, que no le importaba. Porque ahora habla todo el día, pero... Bueno, porque cuando tenés esa bucasa, te acordás de los mayores. Pero yo he ido con ella a la presentación de un libro de bonazo y yo decía, bueno, he discutido con ella en otra vida. Alberto es menos que eso. Alberto no es nada. Alberto se adaptó a una etapa y a la otra. Y lo que pasa con el oportunismo, que al final te deja vacío, que es lo que se nota de Alberto. No sabe dónde ir, porque le da todo igual. Entonces va a ver a Milagro Sala. Milagro Sala, más lo mapuche, más todes, ese conjunto, te da la nada. Eso no es el peronismo, eso es el progresismo, es una mezcla, un poco de marxismo, un poco de guerrilla fracasada, un poco de Cuba, nada que ver con el peronismo, nada. Y te da ese absurdo. Ahora, Cristina Kirchner decía los otros días, no en este acto del sábado, sino en el de la CTA, una cosa que a mí me pareció que no estaba tan desacertada. Que ella decía que Perón lo que propiciaba era el trabajo, el laburo, dijo, no los planes sociales. ¿Esto es así? Pero es tan así. Cuando, ayer lo dije, cuando Perón viene, va a la casa de gobierno y encuentra y nos dice, me fui del país y en la Casa Rosada había 250 empleados. Vuelvo y hay 2.500, así no se hace un país. Los empleados públicos nunca fueron peronistas. Peronistas eran los metalúrgicos, los demás, peronistas eran lo industrial. Pero vimos si evasó en el obrío industrial. Y en los rurales. Y en los rurales, nunca en el empleado público. Pero en los rurales. Entonces, por eso, pero yo insisto en mi teoría que la Argentina fue construida por toda la fuerza política, hasta el 76, por todo, radicales, frondici, los golpes, hasta Lanuse, que era un militar digno, hasta el 76. Y del 76 para acá, yo fui diputado en un país, digo la misma cosa, debe ser aburrido, que tenía un 4% de pobreza y debíamos 6.000 millones de dólares de deuda. Estamos hablando de los 70. De los 70. Vino un demente, dijo, saquemos la industria, pongamos los bancos. Yo hace 40 años, yo todavía viví de lo privado. Tenía 150.000 dólares de crédito. Hoy el banco no me da 1.000 dólares, porque decidieron destruir la clase media. Si vos le sacás el crédito, lo destruiste. Ahora, no hay un proyecto de nación, ni de un lado ni del otro. Entonces, las naciones se piensan. Yo le decía a Mauricio, y una cosa que sigo diciendo, la concentración económica es destructiva. Acá se está haciendo el panadero a la izquierda, no está más. Hay una cadena de panadería. No lograron destruir todavía al verdulero. No hay la verdulería de los bancos. Pero deben estar estudiando. Ahora, si vos le das al capital todas las opciones, te quedás sin clase media. La calle Santa Fe, que cuando vos y yo la recorríamos hace 30 años, era, digamos, una cosa maravillosa, hoy parece de posguerra. Entonces, se cayó esa clase. Florida es lo mismo. Florida es lo mismo. ¿Por qué? Porque no se piensa la sociedad. La suma de las codicias privadas no da un destino. La sociedad se piensa. Y triste, la Argentina no tiene dirigencia política. Pero mismo no está más. Ahora, del otro lado, todavía no aparecieron hombres trascendentes, estadistas. O sea, yo digo, Brasil tiene una derecha patriótica. ¿Hay alguien del no peronismo que a vos te atraiga y diga esto? Los radicales. Estoy más cerca de los radicales. Del no peronismo me gustan los radicales. Me gusta Gerardo Morales y también hablo con Mani. El radicalismo me parece lo que más me permite acercarme. Cuando me acerqué con Mani, el antiperonismo se los lleva puesto. Pero el tema sería la unidad nacional. Salir de esta estúpida grieta. ¿Para cómo se sale de esto? Mi nieta decidió asumir la... La hija de Rosy decidió asumir la religión judía. Nosotros, católicos, vivimos eso como una alegría. Hice su barrio. Fuimos el viernes, el sábado. Te quiero decir, en la religión, que es en serio, que es lo trascendente, lo espiritual, el encuentro es absoluto. En la política, donde no hay una idea, que la tengan clara, hay una grieta. ¿Qué mentira? ¿Cómo se sale? Alguien tiene que plantear la unidad nacional, ponernos de acuerdo. Pero tiene que ser alguien que tenga una influencia en la sociedad muy grande. Y si no, quizá un grupo de mediocres pueden ser, digamos, suplentes de la grandeza. Pero yo anoche le decía a Esper, vos podés llegar a coincidir con Verne, porque hay cosas que decían los dos que eran las mismas. Y Esper es difícil porque es más provocador. Digo, yo con Mario... O sea, ¿por qué no le ponemos pasión a la cordura? La pasión de la demencia se acabó. Los dementes ganan siempre. Pero nosotros, los cuerdos, tenemos que ser cuerdos pasionales. Yo quiero apostar a una sociedad integrada, como era hace 50 años. Tengo 80. Tengo ganas de seguir peleando. Y además, en serio, no me enriquecí con la política. Porque la política generó un espacio complicado que es el de la complicidad. Y vos lo sabés como todos. Que fue muy difícil. Decime, ¿a qué se debe? ¿Qué es lo que está buscando Cristina para vos cuando le da semejantes empujones? No, le quiere revivir. Él no sabe dónde va. Para mí, ella lo puso creyendo que era más. Yo también lo voté creyendo que era más. Entonces, él le quedó tan grande la presidencia que ella tiene que salir y mover ella desde su lugar. No la estoy justificando, estoy peleado con ella hace rato. Pero vos fijate, ella habla con Melconian y él va a abrazar a Milagro Sala. Hay dos actitudes frente al poder o no. Hay una diferencia fundamental. Ella sabe que los votos están al medio y el otro ni sabe dónde están los votos. Cuando vos ves el grupo que rodea a Alberto, te agarrá la cabeza. No hay dos que piensen. No, son los amigos los que yo decía al principio. Son los amigos de la vida, no son los amigos del bar, de la esquina. No hay dos que vos digas, este tiene... Entonces, si vos te rodeás de gente que no piensa, digamos, la tendencia... Me parece triste, más que nada, una sociedad en decadencia como la nuestra. Hoy lo escuchaba Abade, que decía en la Argentina, digamos, lo que se tiene es más importante que lo que uno es. Y eso me parece... Es decir, el poder de los negocios se ha impuesto, Joaquín. Han ganado ellos. Y hay una concepción de un materialismo atroz. Déjame que te haga una última pregunta. Siempre se dijo que los gobiernos peronistas terminan sus mandatos. Y que los no peronistas, por ahí, no terminan. Bueno, ningún gobierno no peronista, salvo los demás, sí, pero de la Rúa, Alfonsín, no terminaron. ¿Vos suscribís esta teoría? Digamos, como la suscribo a medias, como yo creo que el último peronismo fue con Perón. Perón era la industria y los obreros. El kirchnerismo es el juego y la guerrilla, digamos, los derechos humanos. ¿Qué es esa mezcla? Cámpora era... Entonces, un ser al que yo no respetaba siquiera. Digo, yo creo que este gobierno tiene la madurez de la sociedad. Ya no tiene... No dura por ser peronista. Si no lo fuera, duraría igual porque la sociedad está muy pinchada. La dirigencia política argentina, digamos, política y sindical, se ha enriquecido a partir de empobrecer a la sociedad. Y a mí me parece que esta es la imagen clara que tiene la gente. La gente te para a vos y a mí y nos dice, salimos o no. En la calle hay angustia de futuro. Y eso es lo que la política debe responder, cubrir. Y eso es lo que hoy te está dejando vacío. Te agradezco mucho, Julio. Gracias a vos.